Callejón Callejón, callejón lejano, lejano Íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano soñando en vano un farón, un portón igual que en un tango y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió déjame que llore crudamente con el llanto viejo vuelve, ni con el yuyo verde del perdón donde estás, donde estás a donde te has ido donde están las plumas de mi nido la emoción de haber vivido y aquel cariño un farón un portón igual que en un tango y este llanto mío entre mis manos y ese cielo de verano que partió que partió déjame que llore crudamente con el llanto de mi nido con el llanto viejo que tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón con el llanto de mi nido con el llanto de mi nido